Hasta los separaba Daniel Quinteros. Los jugadores de Belgrano, hay problemas con un policía y los jugadores de Belgrano. Se lo quieren comer a Madorran. Aquí hay problemas ahora, entre Olado. Los problemas son con la policía, me parece, evidentemente. No hay problemas entre los jugadores de Belgrano y los jugadores de Rosario Central. Sino con agentes del orden y también con jugadores de Belgrano de Córdoba. Ahí le dice de todo Facundo Inboden. A uno de los policías. La gente se va con algo de satisfacción. No completa porque el partido no terminó, ganancioso para Rosario Central. Pero por lo menos no perdió después de muchos minutos donde Central estaba abajo en el marcador. Sobre la hora, Daniel Quinteros empató el juego. Muy bien, final de nuestra transmisión. Han empatado en Rosario en un emotivo, intenso, dramático partido. Belgrano y Central. Uno a uno. ¡E Martha! ¡Gracias! 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 Mario, ¿por qué la bronca? No quiere estar un jugador en los palazos, este pelotudo. Juan Carlos, Juan Carlos, Juan Carlos, ¿por qué la bronca? Y si jugamos contra dos, tío. Juan, 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 Juan. ¿Qué partido viste vos? ¿A vos qué te pareció? ¿Por qué tanta bronca? ¿Habías dicho en el entretiempo que te estaba dirigiendo bien, Madorran? ¿Vos dirigió? ¿Dirigió muy mal, Madorran? No, no, está bien Si me estoy diciendo bien ¿Dirigió muy mal Madorran para vos? ¿Dirigió mal Madorran? Hay que ser un poco más creativo Con la pregunta Julio ¿Por qué tanta bronca sobre el final? Carlos, vamos a ir tranquilo Carlos, tranquilo Carlos, tranquilo, por favor Te pido una decisión de este empate No, no, nada Bien, bien, muy bien Fetejaste el gol de central No, no voy a fetejar Aplodí a mis jugadores por la valentía que tienen Levantabas los brazos y fetejabas el gol Eso, por la valentía que tienen mis jugadores Ya no chorearon, ya no chorearon Ya no chorearon, bien chorearon ¿Por qué te llevan detenido? Permiso, permiso, permiso Permiso, permiso Permiso, permiso Permiso, permiso Permiso, permiso Permiso, permiso ¿A dónde le llevan? A dónde le llevan? Parado ¿Voy que también se le llevan? La presa, acá no más Acá no más Acá no más No, 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 no Que arresten al criminal que estaba en el... Carlos, 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 ¿era tu hijo? Carlos, 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 ¿qué pasó? Nada, Madorran, Madorran le da la orden a ellos que arresten a un chico. ¿Por qué motivo? Es a tu hijo, es a tu hijo. Porque entró a protestar, y entonces él dice que lo arresten al señor, y le da la orden a todos ellos, y parece que fuera. Pero eso, eso, ¿vos podés creer? No, Carlos, Carlos, ¿qué argumenta Madorran? Un equipo de mejor comportamiento, muchachos. Tengan en cuenta, no, no, la policía, no, no, no. ¿Pero qué argumenta Madorran para detenerlo? No, nada, no argumenta nada. El piso le dijo que tenía que entrar a cabecera, algo así, nada más. ¿Qué te pareció el arbitraje? No, no, no me la prometió. No, 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 eso, eso lo dice. ¿Por qué vos me haces esa pregunta? No, 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 no. ¿A vos te dejó dudas? No, 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 no. Carlos, 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 Carlos. No, ¿qué te pareció? No, ¿qué van a hacer de aquí en más? ¿Qué van a hacer de aquí en más? ¿Cómo? ¿Qué van a hacer de aquí en más? No, nada, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que... Escucha, escucha. Vos mirá, pero usted... Escucha, escucha, para, para. Hacemos lugar, ciudad. O sea, ¿a vos te parece que existió algo hoy entre Belgrano y Central? ¿Existió algo como para que pase esto? Un comportamiento perfecto de los jugadores, estábamos en el banco, lo movíes, no hubo problemas. Vos decías en el entretiempo que Madoran es un buen árbitro. ¿Qué pasó? No, es un árbitro bárbaro, es extraordinario. ¿Pero qué pasó? Mi señor, ¿dónde estuviste? ¿En qué partido estuviste? Bueno, precisá, precisá, en qué jugadas puntuales crees que estuvo mal. Eso es lo que está en las ganas de seguir, ¿no? Ya, en vez de que empató Madoran. No, debe de seguir. Eso que vos dijiste, vos, ¿qué me lo preguntás? ¿Qué me lo preguntás? Vos pensás eso, vos pensás eso. ¡Vamos, Julio! ¡Qué tranquilo! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, Julio! La bronca es con la policía. ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, Julio! ¡Jugos! ¡Vamos, Julio! Sebastián, está más tranquilo Bueno, explicame un poquito por qué tanta bronca ¿En dónde crees que puntualmente Madorran los bombeó? No, yo no voy a decir eso Está, está, no sé decirlo, no sé, no vamos a hablar de ese tema Pero Blanco, mucha bronca con el arbitraje Obvio Pero por qué crees que dirigió tan mal Madorran hoy ¿Cómo? ¿Por qué crees que dirigió tan mal? No, no sé, no sé Sebastián, está bien, está bien, no sé qué tal de lo que pasó Este, me voy porque está medio jarente Sebastián, te pido otra pregunta Otra respuesta acerca de estos incidentes de final ¿Por qué tanta bronca también con la policía? Porque la policía vino a llevarse a alguno de los nuestros Nos prepoteó, como siempre hace la policía ¿Por qué decís como siempre? ¿Le ocurrió varias veces esto a Belgrano? ¿No viste vos en los partidos? ¿No viste en otras situaciones? ¿Cómo actúa la policía? No me gusta hablar de los árbitros Pero me parece que Belgrano fue claramente de favor ¿Por qué crees que dirigió tan mal Madorran hoy? No sé, hay que preguntarle a él ¿No estás nervioso dentro de la cancha? No, no, no Me parece que a mí me hay que preguntarle esa pregunta a él ¿Lo empató Madorran al partido? No, no, no Nosotros se me escapó el triunfo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya, piden por favor que no se retire el colectivo Porque está todo cortado Todo lastimado el muchacho Fue el cuatro Sergio Castillo ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo? Sergio Castillo ¿Qué fue lo que hizo? ¿Pero qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo? Me preguntó ¿Y está su olvido? Le cortó la cabeza Enfójenlo ahí Ahí está el chico Que está cortado Ahí está Enfójenlo Lo tenés bien identificado Castillo Sergio Castillo ¡No, no, no, no! ¡Castillo de puta! ¡Castillo de puta! ¡Nadie lo creció! ¡Nadie lo creció! El chico lo único que le dijo ¿Qué van a hacer cuando fue el los sábados? Y vino, reaccionó así Y le abrió la cabeza con el vidrio Cristian Cristian Contame ¿Qué pasó? Contame qué pasó Para Pasaron todos los perdoces caminando Y se enloquecieron Y en un momento vino Castillo Cristian Castillo Que pegó el puñetazo Pegó el puñetazo del vidrio Yo estaba atrás de la ventana Y saltó el vidrio Y me cortó la cara ¿Estaba tranquilamente tomando algo aquí? No, estoy tomando acá en esta mesa Pará, en esta mesa Si vos lo estás filmando Estoy tomando una cerveza acá Y pasó Yo estaba atrás del vidrio Él cortó el vidrio Y los vidrios que saltaron Me cortaron acá ¿Pone un puñetazo? Que rompió el vidrio Sí Un puñetazo Un puñetazo Un puñetazo Un puñetazo ¿Lo viste vos? Sí, yo lo viste acá Un puñetazo al vidrio Le dio Y le rompió la cara a este chico ¿Cómo es tu nombre? Y quedaste en este chico 29 años Es un puñetazo Y el jugador de Córdoba Se va con los brazos Mirándose a ver si tiene cortado Ese muchacho No se tiene que ir De acá de Rosario No se tiene que ir ¿Sabe qué pasa? ¿Sabe qué pasa? Que con nosotros La policía Se nos agarra con nosotros acá Vamos a Córdoba Se la agarra con nosotros Vamos a Buenos Aires Se la agarra con nosotros Esta gente que es de Córdoba Vino, rompó un vidrio Habiendo gente comiendo Con chicos No es así No es así Entonces, ¿cómo es esto? No queremos tomar venganza Pero la misma policía Nosotros Vamos allá nos pegan Loco Vamos a Buenos Aires Nos pegan Acá nos pegan ¿Qué hacemos? ¿Vos también pudiste apreciar Que era Castillo El jugador que golpeó el vidrio? No te puedo decir Ya Castillo No, pero todos los jugadores De ellos Se miraron contra nuestros No somos nenes de mamá Estamos en Rosario Ellos están lejos de acá En Rosario Manda Central, papá Detención, lesiones ¿Ya ha sido detenido? Exacto Está en el colectivo ¿El auxiliar de Ramaciotti Fue detenido finalmente o no? El auxiliar de Ramaciotti El auxiliar de Ramaciotti También Están todos en el colectivo ¿El motivo de la detención Del auxiliar de Ramaciotti? Lesiones también Se deriva A la novena, ¿verdad? Sí, a la novena ¿El auxiliar de Ramaciotti?